eres tú el ángel de mi vida claro que sí eres tú amor te amo mucho eres tú el ángel de mi vida siempre has estado mi amor gracias siempre has estado en mis días difíciles en mis días buenos y en mis días malos amor y en cuanto más te necesitaba tú has estado a mi lado a mi lado has estado así nominado en mi vida y me has guiado en mi camino has alumbrado mi mundo mi vida y todo amor porque tú eres el ángel que alumbra mi vida eres tú el ángel que guía a mi mundo te amo mi amor